¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Los recibimos una vez más en esta primera edición de Salto Visión para esta jornada de miércoles 22 de junio. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal, Roberto? Un placer saludarte. Mucha información para compartir durante una hora en Salto Visión. Por supuesto que sí. En vivo, como siempre, a través del aire de Canal 8, en Canal 5, en Cable Visión Salto, en La Grilla, que además tiene también para una calidad HD la señal del Canal 120. Exactamente. Información general. Mucho del deporte también para compartir. Lo decíamos ayer, la palabra del técnico de Saladero a propósito de una amenaza de muerte, en este caso, a uno de los árbitros del fútbol salteño, Rubén Ferrer. También la realidad del Club Saladero. Y además, ya tenemos un primer clasificado, el primer finalista de la Copa América Centenario, nada más y nada menos que la Argentina. Así es. Estos temas y muchos más. Algunos de los títulos a partir de ahora, precisamente. Presenta Marcel Burgos Calzados. Promoción, una embajada del área de turismo de la Intendencia y operadores privados, realizó una incursión en el litoral argentino para promover el destino Salto con los servicios termales y la oferta de particulares del sector. A gremiados, con representantes sindicales regionales y nacionales e integrantes de distintos gremios de trabajadores locales, se realizó en Salto el acto formal para la conformación de la Regional Norte de la Confederación Sindical Gremial del Uruguay. Deportes. El técnico de Saladero, Oscar Aranda, dijo que no amenazó al árbitro Rubén Ferreira. Hoy, Universitario Dublín Central, cierra la octava fecha en la Divisional A. Argentina es finalista de la Copa América Centenario. Presentó Marcel Burgos Calzados. Hay mucho más también. Se está realizando la reparación del muelle de alta creciente que en la edición de la tarde de ayer, precisamente, veíamos imágenes al respecto de lo que era, bueno, un hundimiento del pavimento que realmente se tornaba muy peligroso. Ya están trabajando, tenemos al respecto de eso una, bueno, entrevista con la autoridad departamental. Sí, una construcción de muchos años que generó, bueno, en la tarde de ayer un hueco importante que obviamente desvió lo que es el tránsito a nivel de la ciudad y, bueno, ya se está trabajando en ello por parte de los funcionarios de la Intendencia. Por supuesto que sí. Y seguimos en el ámbito de la Intendencia. En este caso vamos a ir con imágenes de lo que es el servicio de OUNIUS, la división de OUNIUS, porque estaba previsto, ya lo habíamos anunciado también y lo habían dicho sus propios integrantes en lo que tiene que ver con un paro para hoy, en esta jornada de miércoles, de 14 a 16. Paro del servicio de transporte urbano de pasajeros de la Intendencia. Dos horas, exactamente. Y lo que hay que, bueno, de alguna manera marcar que el paro se establece en unas horas que no son horarios picos, en definitiva, ni en la mañana donde la gente utiliza el servicio con más acuidad y también en la tarde, ¿no? A la salida de los colegios y a la salida del trabajo de toda la gente en el microcentro y en las zonas, bueno, donde se necesita OUNIUS, obviamente, ¿no? Por supuesto que sí. Los funcionarios decidieron parar, bueno, a vida cuenta de las condiciones en las que están trabajando, en las que no se encuentran realmente a gusto y no solo eso, sino también la seguridad con la que, bueno, están trabajando no es la que pretenden y la que además merecen para una función de esta tarea en el tránsito. Y, por supuesto, contemplan esos horarios picos que decías, Marcelo, para hacer esta asamblea de 14 a 16, donde le van a plantear al Intendente Andrés Lima, precisamente, cuáles son las inquietudes que tienen, los reclamos al respecto de, bueno, la tarea que están realizando, cómo la están realizando y las condiciones de las unidades, además. Sí, es un sector, un punto neurálgico dentro de la comuna y que está muy venido a menos. Bueno, se ha notado, uno puede ir por la calle y nota cuando los OUNIUS también quedan allí, no en las paradas precisamente, esperando un remolque, un guinche o atender, en definitiva, la inquietud que tiene el OUNIUS o, en definitiva, la reparación que hay que hacerle por, bueno, el constante, además, trajinar de los OUNIUS y además por una serie también de calles que no han contribuido de alguna manera, pero que también es otro tema que se está solucionando por parte de las autoridades de la comuna para el mejor funcionamiento, no solamente de los OUNIUS, sino también de los autos particulares. Y de motos, ¿no? Ni hablar. Por supuesto que sí. Ahí estaba entonces lo que queríamos hacer precisamente anunciarles el paro para que se tengan en cuenta. Entre 14 y 16 horas no habrá OUNIUS de la línea de la Intendencia. Exactamente. En otro orden de la información, nos adelantamos ahora a decir que Alejandra Bártola, en este caso de la Fundación Chamangá, brindó detalles a propósito de las becas que son donadas, en este caso, que son para jóvenes entre 18 y 30 años, para la continuidad de sus estudios, profesionales en distintas áreas y también hace un seguimiento para también el aporte en materia económica. La Fundación surgió en el año 2000 por una iniciativa de un grupo de amigos uruguayos y franceses. Actualmente, el fondo principal es de la fundadora, Almarie, que es una francesa, casada con un uruguayo. Y también estamos recibiendo un apoyo de Fundación USMEM, que apoya a becarios, sobre todo, del norte del país. Ellos, para nosotros, es un gran apoyo porque son cinco becas. Y el año pasado también contamos con un pequeño apoyo del subsidio del Estado, que es una beca aproximadamente. Si bien es poca la beca, también institucionalmente implica una garantía para nosotros el hecho de ser reconocidos, que la práctica de Chamangá tiene buenos resultados. De tal manera, el año pasado también se hizo un convenio con el Consejo de Formación en Educación. Y bueno, estamos este año dando los primeros pasos de ese convenio. Sobre todo, el Consejo de Formación y el Fondo de Solidaridad, que también hicimos un convenio, ellos ven con buenos ojos esta práctica que Chamangá tiene de cercanía. Que no es solamente un apoyo económico, sino que hay toda una contención social y afectiva que hace que el joven no deserte. Y bueno, eso es una manera Chamangá de poder aportar a políticas sociales más macro. En la continuidad, precisamente, de la información que brindaba Berto al respecto de estas becas de la Fundación Chamangá, bueno, también se dio a conocer los requisitos que tienen que cumplir, además de tener una marcada vocación por la carrera que están continuando precisamente los estudiantes de distintos puntos de la región y del país que llegan precisamente a nuestra ciudad. La Fundación Chamangá y el equipo técnico llegó hoy a la ciudad de Salto para dar la difusión de las becas. Son becas que apuntan a fortalecimiento de las vocaciones. Jóvenes con una fuerte vocación, que ya saben que es lo que quieren seguir estudiando, que tienen entre 18 y 30 años de edad y bueno, y están en una situación económica que necesitan un apoyo, un apoyo económico. Y no solamente es un apoyo económico, sino también es una beca integral que cuenta con un equipo técnico que hace un acompañamiento, un seguimiento de cercanía, hay un tutor y como contrapartida de la beca, el joven tiene que hacer unas horas de trabajo comunitario. Hace 15 años que Chamangá está en el país y bueno, hay muchos colaboradores que se acercan para poder apoyarnos en esto de dar difusión a las becas porque hemos tenido en estos 15 años un gran impacto en el sentido de que son jóvenes que permanecen en el país, aportando al desarrollo del país y jóvenes vocacionales que enriquecen, por lo tanto, a la sociedad toda. Los requisitos son tener entre 18 y 30 años de edad, poder aportar pruebas de vocación, tener dificultades económicas. Hay un equipo técnico, una trabajadora social que hace todo un estudio socioeconómico de la situación del joven o la joven y ser ciudadano uruguayo residente en el país. Ahí está, entonces, la información que bueno, además, pensaba, son varias las fundaciones que trabajan con estudiantes porque bueno, vienen de distintos lugares, Salto como Ciudad Universitaria, Centro de Estudios Regional, realmente, bueno, recibe a muchos estudiantes de distintas partes. Ni hablar en este sentido, justamente, estudiantes de la Fundación Chamangá destacaron, bueno, los cursos que allí se brindan, pero además, la función social que cumplen en contrapartida. Mi trabajo comunitario es en IPRU, en Saladero. Bueno, IPRU trabaja con un sector de la sociedad que está en vulnerabilidad social y más que nada, yo hago un acompañamiento a ellos y busco de parte mía, o sea, el área mía es comunicación visual, entonces trato de aportar desde mi parte a ellos. Soy de Freireventos, Río Negro, estoy estudiando acá en el CERP, estoy en segundo año profesorado de matemática, y bueno, yo me enteré de la beca por medio de las redes sociales, por Facebook, y bueno, y en realidad fue todo un trámite poder crear mi propia carta de motivación, porque es como, es algo muy personal y como que te lleva un poco a viajar en tu historia, y en cómo llegaste a querer estudiar lo que estás estudiando. En mi caso, cuando la pedí, estaba iniciando segundo, y bueno, y en realidad es como re lindo ver que en realidad es lo que querés estudiar y que estás contenta con lo que estás haciendo. Entonces, es como muy personal la carta y es muy lindo poder hacerla. Soy de Gomenzoro, Artigas, pero estudio acá en Salto. Este año estoy cursando segundo de profesorado de física, y también es la primera vez que pido la beca. También me llegó lo de la beca por redes sociales, me enteré de ella por Facebook, y ahí empecé enseguida a tramitar. El trabajo voluntario lo estamos haciendo en una iniciativa nueva que tiene el CERP con aldeas infantiles, donde lo que hacemos es brindarle un apoyo a los chiquilines que estén en edades liciales, de primero a cuarto año, incluso hay una alumna. Y tenemos, la beca nos brinda apoyo económico, y una vez por mes, nosotros que somos del interior, tenemos que viajar a Montevideo a una reunión mensual, donde hablamos con la psicóloga, la asistente social, y luego nos reunimos con los compañeros. Bueno, importante además, porque no solamente reciben un beneficio para continuar sus estudios, también realizan un servicio comunitario, que bueno, eso también es muy importante. Sí, hay un seguimiento seguramente riguroso, importante, cuando no solamente al estudio de las diferentes áreas, sino también al apoyo económico, que debe ser muy importante por parte de la Fundación, para que los chicos tengan esta posibilidad de estudio y también salida a mercado, por supuesto. Por supuesto que sí, además pueden recabar datos e información a través de la web también. Sí, a nivel nacional, a nivel de todo el país, con esta Fundación Chamanga, justamente. Muy bien, nos vamos a ir a la pausa. Pausa y mucho más para compartir en Salto a Visión. Ya venimos. Superpromo Franquicias 2016 en La Cardio. Afíliese ya. Si usted tiene entre 0 y 60 años, durante 12 meses paga el 50% de la cuota. Desde los 61 años, durante 6 meses, paga el 50% de la cuota. El médico a su casa a las 24 horas del día. Además, importantes beneficios. Policlínicas gratis en Medicina General. Enfermería gratis a domicilio y en nuestros locales. El turismo es responsabilidad de todos. Colaboremos para que el turista disfrute su visita. Cuidemos nuestros impacios públicos. Porque una ciudad ordenada siempre es más atractiva. Recuerda que si el turismo crece, Salto también lo hará. Es un mensaje de la Comisión de Turismo y del Centro Comercial e Industrial de Salto. Cumpliendo con nuestra tarea todos los días, seguimos recuperando calles y avenidas de la ciudad. Estamos colocando hormigón en calle Diego Lamas, frente al shopping. Dejaremos pronta y transitable avenida Luis Valle Berres, camino a acceso Salto Grande. Preparamos con hormigón y dejaremos a nuevo calle Bilbao entre Agraciada y avenida Barbieri. También en Avenida Viera, donde haremos cordón cuneta. Trabajamos para que Salto crezca y se desarrolle. Salto, una ciudad en obras. En un mundo globalizado donde la información circula muy rápido, en esa vorágine es en la que vivimos. Vos que buscás información objetiva y nosotros buscamos ser tu referencia. Hoy no sabemos cuál será la gran noticia de mañana, pero seguro la vas a leer en Diario Cambio. Ya abrimos la nueva sucursal de Creditel en Supermercado El Trébol. Podés realizar todos tus trámites, solicitud de préstamos, pago de cuota y tarjeta en Creditel, Viera y Paraguay. Creditel, más cerca de vos. Creditel es para todos. ¡Llega Ciberlunes también a Motociclo! Hay descuentos increíbles con cualquier medio de pago. Por ejemplo, te llevas este LED Smart TV Spica de 39 pulgadas con sintonizador digital por solo 329 dólares. O este refrigerador LG de 312 litros frío seco con tecnología inverter por solo 569 dólares. Aprovecha ahora los descuentos de Ciberlunes en todos los locales Motociclo en motociclo.com.uy o por el 2-907-000. Motociclo, nadie más grande, nadie más cerca. Motociclo, nadie más cerca. Motociclo, nadie más cerca. Motociclo, nadie más cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Variedad de espesores, largos y colores. Tu mejor elección. Armco. La marca hace la diferencia. Armco está en Barraca di Napoli. 8 de octubre, 1947. Teléfono 4733-5319. Muy bien, señores. Continuamos en Salto Visión. Esta edición en mediodía, en vivo y en directo para todo el departamento. Lo hacemos, en este caso, con información a nivel turístico, con la difusión de Salto a nivel internacional. Por supuesto que sí. En este caso tiene que ver con la realización de una promoción en el litoral argentino por parte de una embajada que estaba conformada por integrantes del Departamento de Turismo de la Intendencia de Salto y también por operadores privados al respecto de promocionar la oferta termal y además también los servicios de los particulares. La semana pasada nosotros estuvimos en Paraná, en Rosario y en Santa Fe promocionando el destino y realmente lo que respeta a nosotros fue muy satisfactorio lo que tiene que ver con el nivel de respuesta que tuvimos. No solamente de parte de las autoridades de donde allí llegamos, o sea, es decir, las Secretarías de Turismo, tanto de Rosario, Santa Fe y Paraná, sino por el público lo ávido que está de tener la información respecto a lo que es el destino Salto. Sobre todo porque nosotros fuimos con un objetivo que era promover el destino a través de las ofertas que se están dando, a través de las promociones que se están dando a nivel general y a nivel particular. A nivel general con respecto a la política que tiene el Ministerio de Turismo en los descuentos que se realizan con el pago de tarjeta, tanto en la carga de combustible, en el alojamiento, en la gastronomía y en el alquiler de autos. Y por otra parte, la propia nuestra que llevábamos, que era Termas del Daimán y Termas del Arapay, el descuento que tenían los operadores turísticos con respecto al alojamiento, que está en un 15% para vacaciones de julio, tanto en Daimán como en Arapay. En ese sentido, nosotros valoramos como muy positiva esa gira, sobre todo que fue una gira que fue pensada y fue diseñada en conjunto por los operadores privados y la Dirección de Turismo de la Intendencia, con la lógica de que veíamos que se acercaba una coyuntura que iba a ser favorable para nosotros. Por eso se decidió hacer Argentina. Sin dudas, las cosas han cambiado un poco, lo decía el Director de Turismo, la coyuntura ahora a nivel regional favorece bastante asalto. Exactamente, es por eso que además el jerarca comunal en esta materia del área de turismo destacó el alto índice ocupacional el pasado fin de semana en Termas del Daimán a propósito del fin de semana largo argentino. Este fin de semana realmente se dio una venida de turistas argentinos muy importante aquí sobre todo en Salto, en toda la región, pero sobre todo en Salto, en donde algunos hoteles de Termas del Daimán y de Termas del Arapay trabajaron con un 100% de ocupación, la gastronomía trabajó muy bien, el shopping tuvo una alta recepción, digo, de turistas, sobre todo por esa variable que hay económica hoy que le da desfavorable el tema de compra. Realmente hubo un movimiento que inundó a todo lo que tiene que ver con las actividades, que algunas son específicamente turísticas y otras que tienen que ver con área comercial. Eso para nosotros es un incentivo al trabajo que se está haciendo en cuanto a vislumbrar que en vacaciones de julio, cuando coincida con las vacaciones de los argentinos, tengamos realmente una demanda muy importante acá en la región. Eso se está trabajando a lo mismo que en la adecuación de lo que tiene que ver con los servicios, sobre todo vamos a tener una reunión en Daimán para ajustar todo lo que tiene que ver con los servicios que se van a prestar desde el punto de vista de la intendencia, la policía, la seguridad, los controles, cosa que ya se había hecho en turismo y que fue muy exitoso. El día jueves vamos a estar en Termas del Arapay haciendo exactamente lo mismo, coordinando con la Liga también de Turismo de Arapey, lo que tiene que ver con esa organización que vamos a tener para Semana de Vacaciones. Estamos en el tema turístico y bueno, quizás esto tiene bastante que ver como parte de lo que es, bueno, no solo la oferta termal, sino también, bueno, muy variada, cultural y en este caso de la tradición que también tiene salto con lo que es las fiestas que se realizan en el Parque Baimaca Pirú con el grupo de apoyo a la tradición. Exactamente, mucho arraigo, ¿no? Mucho arraigo, por supuesto que sí. Sí, el próximo 17 de julio será la próxima fiesta, bueno, lo que sin duda va a ser una convocatoria importante de visitantes que estén en el fin de semana para, bueno, estar en nuestra ciudad y acercarse a esa fiesta. Pero para los preparativos de todo esto es que la agrupación está convocando para este jueves a la hora 20 a una asamblea general para tratar todo este tema de organización en el Palacio Córdoba a la hora 20, entonces, con, bueno, una encarecida convocatoria de concurrir en tiempo y sin falta, por supuesto. Planificando seguramente lo que será una gran fiesta allí en un parque tradicional de nuestra costanera norte, ¿no? Por supuesto que sí. Jueves a las 20 horas en el Palacio Córdoba, entonces. ¿Hablamos de deportes? Vamos. Vamos con esta presentación de Aguina Galde. Se completa la noche de hoy la octava fecha a nivel del fútbol grande de nuestro departamento en el Estadio Dickinson a las 19 y 30 horas. Y atención con la hora, una hora más temprano el partido de esta noche entre Universitario y el conjunto de Dublín Central. Arbitraje para Marcelo Díaz, uno de los favoritos que tiene este torneo a nivel de la primera división en la A, que va a enfrentar a uno de los colistas. En este caso, al club Dublín Central, que necesita puntos de manera urgente para, bueno, trepar en la tabla de posiciones e ir escapándole al fondo de la tabla donde está muy complicado el conjunto de la calle Rivera. En lo previo, el favoritismo marcado para el conjunto de Universitario para llegar de esa forma con posibilidades en caso de conseguir una victoria a enfrentar en la última fecha de la primera rueda a Ferrocarril, al líder, y de esa forma definir lo que es esta primera fase a nivel del fútbol salteño en el fútbol de la primera divisional A. Hay que tener en cuenta también que Universitario va a estar viajando el próximo sábado, en este caso a San José, para enfrentar al conjunto de Juventud unida a las 15 horas por la permanencia en la divisional A a nivel de OFI, hay que tener en cuenta que en el partido de ida el pasado fin de semana, victoria del conjunto rojo de la U por 1 a 0 en definitiva, pero bueno, resultado al fin, una victoria que le permite de alguna manera viajar algo tranquilo, pero buscando resultados que le permita de esta manera permanecer a nivel de la primera divisional A del fútbol a nivel de la OFI. También ayer reunión a nivel de la primera divisional B, que fijó los detalles de una nueva fecha para el próximo domingo que se va a jugar de manera íntegra en el Parque Forti, 13.30 van a estar jugando Palomar ante Indú y Cerro Albion, y Chana Albion, perdón, a segunda hora, mientras que en Deportivo Artigas va a estar jugando Cerro Sudamérica, San Eugenio ante el líder, paso del bote, mientras que en el Tomás Grimm en la cancha de Tigre a primera hora va a estar jugando Almagro, Parque Solari y el conjunto de Tigre ante Deportivo Artigas, la grilla de partidos del próximo fin de semana en materia de la primera divisional B. Hay que tener en cuenta también, Roberto, que un nuevo reclamo en materia de puntos, en materia de la primera divisional B, en este caso Deportivo Artigas le reclaman los puntos Almagro producto de tarjetas amarillas de jugadores. La verdad que es un tema que es reiterativo en la liga salteña, a propósito también en la primera divisional A, Saladero también le protestaría el partido a Ferro, que se suspendió en definitiva con ese polémico final, en definitiva con discusiones entre Aranda, entre Ávito Ferreira, la gente de Saladero, por entender que Vera no había firmado el formulario del partido. Es todo un tema que se va a tener que definir en tribunales, pero hay que repasar, y me parece que no hay en la historia del fútbol salteño tantos reclamos en los tribunales como lo es administrativos, de esta manera. Así que bueno, vamos a ver qué pasa tanto en la A como en la primera divisional B. Ahora lo que hablábamos a hacer, recabamos la palabra de Oscar Aranda, el técnico de Saladero, en este caso que se manifestaba a propósito del final del partido entre Saladero y Ferrocarril, que Ferrocarril termina de alguna manera ganando 2 a 1, que pidió los puntos en el partido que fue suspendido a falta de 3 minutos por parte de Rubén Ferreira, pero aclara Aranda después que el árbitro estampara en el formulario que lo amenazó de muerte, bueno, Oscar Aranda da su visión justamente a Saltovisión. Es un tema muy complicado, ¿no? Digo, un tema complicado por muchas razones que el partido del domingo nomás venimos bajo, como le dije a Ferreira yo que no le dije nada de otro mundo, habrá entendido mal, le dije bajo amenaza veníamos que nos puede ir la hinchada, los familiares de jugadores y amigos de todos nosotros que son hinchas nosotros, lo que le dije fue eso y que me retruca que lo amenacé, yo no lo amenacé, y amenazar de muerte, yo a quién voy a matar yo, más que acá nos conocemos todos, el 99% conoce la trayectoria mía, lo que yo hago, cómo vivo, de la manera que ando entre la gente. Digo, Saladero está complicado en el sistema que la gente creo que mezcla esto, en la institución hay jugadores de fútbol y a la vez hay gente, no son delincuentes, te digo, nosotros tenemos un problema, el entorno que en Salto está mal, todos los cuadros de Salto tienen el problema ese hoy del entorno, cómo lo frenás, cómo hacer para vos decir, no, fulano no vaya, fulano no vaya, fulano no vaya, nosotros hablamos con la gente más cercana y los familiares de los jugadores que están más cerca y así mismo nos van para evitar todos estos problemas y nos pasa esto el domingo y creo que la impotencia que te lleva a hacer esto porque nosotros venimos trabajando con jugadores que se compran los zapatos, jugadores que se pagan la comida, se pagan lo que se toma por el domingo que es normal en cualquier institución, todos venimos trabajando con un grupo de chiquilines con 17, 18 años tratar de sacar a flote, imagínate que nosotros tenemos una sub 18 con 14 jugadores y una sub 15 con 3 o 14 jugadores, ¿por qué? porque empezamos a trabajar con lo que realmente vale la pena trabajar de rescatar hoy la sociedad que está tan distinta a lo que vivimos antes nosotros en las instituciones, agarramos gente mayores que a nosotros nos educaban porque educaba a la familia y educaba a los jugadores en los vestuarios que vivimos, yo lo viví, y a mí me duele porque Saladero está condenado por gente que no son de la institución realmente porque no están identificadas de ir a cortar un pasto, de donar una pelota, de pagar un puerto de guante al jugador, yo pienso que como decís vos, estamos en el ojo de la tormenta, Ahí estaba la palabra del técnico de Saladero, un hombre de mucho fútbol, ni hablar jugando a niveles, bueno, obviamente cuando lo hacía en distintas divisiones sabe bien lo que es el fútbol, aclarando esta situación de alguna manera, Ferreira lo denunció en el formulario del pasado partido entre Ferrocarril y Saladero, un punto bárbaro que estaba consiguiendo el conjunto del sur de la ciudad justamente ante el puntero del campeonato que en la hora prácticamente pasada la hora le hace el gol justamente Carlos Vera que le daba la victoria al conjunto de Ferrocarril también a Aranda pinta una realidad de lo que es hoy en día Saladero. Están luchando para salir adelante con poca gente directivo, no queda en ningún lado más, ya te digo, el caso económico está matando en la parte económica, antes se manejaba los socios, hoy Saladero tiene pocos socios, se está organizando para salir a cobrar, corremos, como yo le dije en los vestuarios el domingo, corremos de atrás de ellos, pero corremos de atrás de ellos, fuera de la cancha, después adentro somos 11 contra 11 que se mentalizó así, se trabajó toda la semana en ese sistema, no agresividad, yo entro a la cancha a apartar justamente, soy el menos indicado porque yo tengo que dar la calma, la tranquilidad como he dado hasta tiempo y toda la vida así y bueno, pero nunca hubo amenaza vuelvo a reiterar, pero digo, la impotencia te lleva a esto en los dos factores de la cancha, un gol a los 90 y algo minutos faltando poco y te lleva a fallar, yo quería que no me echaran los jugadores que tenemos nosotros que tenemos chiquilines que por un empujón o un resbalón como Hugo que te coma dos años siendo que tiene futuro no sé si en Saladero o en otro cuadro sé que tiene futuro y nosotros trabajamos a pie de disciplina. ¿Vas a hablar con Ferreira porque Ferreira en definitiva te denunció en el formulario también? Y en el formulario iba a denunciar pasaba a la policía no sé cómo está eso si tengo que hablar lo hablo porque yo no soy ni más hombre ni menos hombre que él y si me desubiqué pido disculpas porque le digo la impotencia que te lleva a todos los que venimos nosotros de la presión que venimos jugando desde que termina los partidos o antes de los partidos imagínate que yo voy en la moto a la cancha para hablar con los que yo conozco los chiquilines que van a veces de las inferiores que están ahí Ulises mire que esto es así y está testigo en los valores y dejo la moto cuando juega en el estadio que le pido a Juan le digo ahí dejo la moto para evitar estos problemas porque venimos venimos con serios problemas y yo sé que es difícil imagínate vos que el año pasado nosotros vamos a Saibal le ganamos salto nuevo vamos a salir los portones cerrados del lado de abajo nos agarraron una pedrada la lanchada Saibal viene el conejo conoce el conejo Tarantini y le dicen viene corriendo Oscar y dice agarrá acá que yo agarro acá y apartamos andaban criaturas chiquilines pero te digo no es todo el entorno que está fulero hay gente joven gente mezclada de todo tipo de lo que está viviendo hoy la realidad de salto muy bien así estaba la palabra de Oscar Aranda difícil a veces no creerle a Oscar por ser un tipo que tiene un recorrido importante dentro del fútbol y bueno son puntos importantes y ni hablar para Saladero que se le escapaba el pasado domingo pero llegar ahí a una amenaza de muerte me parece que no creo que corresponda ni creo que a Oscar tampoco se le haya escapado seguramente si las pulsaciones en cuanto al final del partido y todo lo que significaba ese punto para Saladero pero es un tema que tiene que resolver propiamente el club con sus hinchas también que no tienen el mejor comportamiento y además señalando en este caso Aranda lo que una denuncia también hubo el pasado domingo en la cancha de Ceibal a propósito de las pedregas de la gente de Ceibal que decíamos ayer no es la primera vez que esto sucede y justamente Aranda lo recordaba en materia del año pasado hay que destacar también en materia de Liga Salteña que en las últimas horas fue designado Jorge Novoa el último técnico también de la selección sub-18 como encargado de la selección sub-15 que va a jugar el torneo a nivel nacional en este caso en lugar de Sergio Ramos en definitiva se terminó el ciclo para Ramos y ahora el que asume es Jorge Novoa junto con Marcelo Ducan Muy bien así entonces la información vamos a quitarle un poco de bueno de Cibeles a esto de tantas agresiones vamos a ir a una pausa venimos con más información en un instante Secoplac es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de revestimientos anti-humedad y cielorrasos autoportantes y desmontables llegó la solución para la humedad llegó la solución se llama Secoplac Secoplac en Salto está en Brasil 401 esquina Julio Delgado teléfono 473 40213 celular 091 518 126 Secoplac un problema grave una solución simple hoy más que nunca cuide a sus mascotas y evite enfermedades limpie y desvalece el entorno de su casa y si tiene perros castrelos coloque el escollar o repelentes adecuados y ante la mínima duda contáctese con el equipo de salud es un mensaje de la comisión de zoonosis al servicio de la gente y los animales la vida es mejor cuando las cosas se dan naturalmente por eso Nativa logró unir lo mejor del jugo de fruta con lo mejor de la Sierra de las Almas Nativa vos tenés tu agua si piensa en frenos piense en Mac si piensa en embriagues piense en Mac Mac Frenos la casa del freno en salto ventas y servicio en la esquina de Agraciada y Córdoba línea gratuita por el 0800 8505 de lunes a viernes lo atendemos de 8 a 12 y de 14 a 18 sábados por la mañana en junio baja la temperatura y en Lignor bajamos el precio de las motos Jumbo Max 110 con motor 4 tiempos 4 velocidades arranque eléctrico y embriague automático ahora bajó a 31.968 pesos Jumbo GS 125 2 con motor 4 tiempos 5 velocidades arranque eléctrico y patada y moderno reloj de instrumentos ahora a solo 44.768 pesos Lignor Hogar en motos con todo lo que buscas y más cumpliendo con nuestra tarea todos los días seguimos recuperando calles y avenidas de la ciudad estamos colocando hormigón en calle Diego Lamas frente al shopping dejaremos pronta y transitable avenida Luis Valle Berres camino a acceso Salto Grande preparamos con hormigón y dejaremos a nuevo calle Bilbao entre Agraciada y avenida Barbieri también en avenida Viera donde haremos cordón cuneta trabajamos para que Salto crezca y se desarrolle Salto una ciudad en obras Muy bien comenzamos entonces un nuevo tramo en la información en este caso para bueno lo que mencionábamos también al inicio respecto de bueno cómo se dio es la loza del muelle de alta creciente allí en la costanera y que amerita por supuesto que los trabajos por parte de la comuna ya se estén realizando el popular túnel ¿no? Sí, ahí está al respecto de esto precisamente un equipo de Salto Visión dialogó con el director de obra Selvio Machado y también con Juan Pablo Sopi el ingeniero civil que trabaja en esta área debido a que bueno explicaron los trabajos que se realizan allí pero aclararon también que no está comprometida la estructura del muelle de alta creciente una máquina de la intendencia del equipo vial cuando se retiraba a Gramon pasó por acá y lo que pasó de una moto niveladora pesada se hundió el hormigón o sea la loza del puente y lo que bueno llevó a que vinieramos a hacer un relevamiento con Juan Pablo en la tarde de ayer y bueno se tomó la medida de cortar la calle y bueno en el día de hoy estamos trabajando para hacer un relevamiento y ver que vamos a hacer y la idea es ya comenzar con los trabajos de recuperación bueno en realidad lo que estamos viendo lo estamos descubriendo tal lo que sucedió es que la loza abajo está totalmente hueca generalmente suele pasar incluso a veces en los pavimentos de hormigón cuando se apoyan sobre el terreno por cuestiones de en algún momento se abre alguna fisura en la contención de la tierra que está por debajo y la tierra comienza a ir también es un problema que tenemos en algunos lugares de la ciudad que pasamos en distintas ciudades donde tenemos pavimentos de hormigón que a veces hay algún registro o algún caño que empieza a perder agua como la tierra no está contenida el agua hace un arrastre y lleva todo el material dejando en el aire es lo que pasó en este caso acá lo que tenemos es que tenemos dos estructuras que son separadas es decir la parte de la estructura del puente no está comprometida porque son dos estructuras independientes tenemos la estructura del puente que sostiene la parte del muelle de alta crecida y después tenemos si es un muro de contención se rellenó y arriba techo el pavimento que es el que falló hoy en día ¿se puede deber al río a las crecientes a la erosión del agua que haya provocado? esto generalmente suele pasar por las crecidas sobre todo cuando tenemos una frecuencia muy alta de crecidas cuando viene la crecida el terreno se satura y el agua ejerce una cierta presión que generalmente hacia arriba que tiende a aflojar cuando el agua se va se hace la presión contraria entonces el agua succiona y va tirando y ese movimiento sobre todo en crecidas como tenemos nosotros en periodos de tiempo muy cortos van movilizando un terreno que lo podemos tener consolidado de años a través del agua es decir creciendo y bajando y bajando va haciendo un trabajo mecánico que va retirando el material del suelo elocuentes las imágenes captadas por nuestro comero Daniel Mazarino y bueno y además también que ya informar a la población tener en cuenta que el tránsito por ahora no se puede realizar por esa zona exactamente es por eso que Sopis también señaló que se van a arreglar otros tramos a propósito de ese sector para que bueno tener una operativa a corto plazo a propósito de ese pasaje vehicular en este caso en un estudio preliminar que estuvimos haciendo abajo por debajo el muro de contención que hay viejo que es el que sostiene todo lo que es la parte del relleno tenemos unos 15 o 20 centímetros en dos vanos donde se ve que el terreno puede estar saliendo por ahí además de los aliviaderos en los muros de contención como en este caso tiene aliviaderos son huecos para que salga el agua pero no los finos igual son algunos que estuve viendo digamos tenemos un hueco más profundo es decir como que hubo un escape de finos también por ahí de terreno bien ahora lo que hay que hacer es levantar toda la losa lo que estamos viendo es levantando todo viendo cuál es el problema dónde está el hueco la idea es bueno una vez que tengamos abierto estudiarlo un poco pero la idea va a ser hacer un refuerzo tirando vigas haciendo una nueva losa pues ya sobreviga y esta vez sí vamos a tratar de vincularla a la estructura vieja que tiene también rellenando porque no sabemos en caso que vuelva a poder suceder bueno de tener una estructura que pueda por sí sola tomar los esfuerzos del tránsito ¿a futuro habría que limitar quizás el paso de maquinaria pesada por aquí o se va a estudiar eso? no en principio cuando se hace es decir se hace el nuevo estudio digamos se hace la nueva estructura se hace justamente con todos los pliegos y la parte de vialidad y las cargas que exigen para un tránsito que siempre en el caso de puente o pasajes ya sean viaductos o sobre agua que pueda pasar un camión y el estudio de cargas que el ministerio exige así está entonces toda la información se sigue trabajando y en breve seguramente ya se reanudará el tránsito por la zona va a llevar seguramente un par de semanas la preparación obviamente tiene que hacerse muy bien por supuesto exactamente y a propósito de vehículos en definitiva volvemos al deporte porque el fin de semana se desarrolló en Paisandú en el Autódromo Gargano la primera fecha del Salto Automóvil Club en este caso el SAC en definitiva con competencias que destacaron a Salteños en definitiva en esta primera fecha que va a tener ya una segunda que tiene fecha marcada para el 10 de julio en definitiva en la categoría karting en este caso categoría A primer lugar para Enrique Jiménez el segundo para Roberto Gallino y el tercero para Manuel Botaro en categoría Super A primero Ariel Vidar segundo Alejo Parentini y tercero Gastón Generali en fórmula SAC Artesanales Romney Vicio con el primer lugar Roberto Piastri con el segundo y Leonardo Cabana con el tercero en fórmula SAC en definitiva Renzo Da Costa con el primer lugar y Gabino Franco Fraguas con el segundo en turismo pista Jorge Parentini segundo lugar para Guzmán Herrea y el tercero para Bruno Mori y en carding 125 seniors se destacó en el primer lugar Aldo Frutos en el segundo Gustavo Boscar y en el tercer lugar José Luis Vidar la segunda fecha que va a tener lugar también en Paisandú el 10 de julio así es realmente muy buena concurrencia de público buena cantidad de pilotos y máquinas para lo que es este arranque del calendario del Salto Automóvil Club que va a continuar una fecha más en Paisandú y esperemos que la tercera silla se pueda correr en Salto después de las obras en el autódromo Ciudad de Salto precisamente ahí está parte de la actividad que se realizó en el circuito Sanducero que bueno siempre convoca a mucha gente cada vez que hay actividad después lo que había sido una gran presentación de temporada bueno se había un poco postergado lo que es la actividad del SAC pero en definitiva comenzaron a rugir los motores y comenzó la actividad con muchos pilotos y con buena participación del público y ni hablar muchas empresas también que están respaldando la actividad en materia automovilística hablamos ahora de Copa América Centenario porque ya está el primer finalista de este torneo en Estados Unidos es la Argentina que le ganó al conjunto anfitriona a Estados Unidos por 4 a 0 en definitiva la goleada del conjunto dirigido técnicamente por Martino apareció el Pocho Lavesi para la primera conquista de cabeza por arriba del golero para marcar la apertura en el partido muy rápido ya en los 3 minutos estaba ganando la Argentina por 1 a 0 también en un partido donde marcó récord Lionel Messi al convertir un gol más y de esa forma ser el máximo anotador de la selección argentina con 55 goles vamos a ver justamente el tiro libre del jugador de Barcelona al ángulo tremendo gol de Lionel Messi el crack a nivel de la selección argentina a nivel mundial para el 2 a 0 va a llegar un tercero por parte de Gonzalo el Pipita Higuaín 3 a 0 a esa altura la Argentina sobre un equipo estadounidense que prácticamente no pateó el arco y el cuarto también por intermedio de Higuaín asistencia de Messi para la victoria por goleada del conjunto argentino que espera rival en la finalísima del próximo domingo que saldrá esta noche del partido que van a sostener el conjunto de Colombia ante Chile partido que va 21 horas y que va a definir el restante finalista de esta Copa América Centenario ante la Argentina muy bien toda la información entonces nos vamos a ir a una nueva pausa exactamente hay pausa y mucho más para compartir aquí en Saltovisión en instantes llega Ciberlunes también a Motociclo hay descuentos increíbles con cualquier medio de pago por ejemplo te llevas este televisor LED HD Spica de 32 pulgadas con sintonizador digital por solo 189 dólares o este lavarropas mi idea de carga superior hasta 6 kilos por solo 199 dólares aprovecha ahora los descuentos de Ciberlunes en todos los locales Motociclo en motociclo.com.uy o por el 2 907 mil Motociclo nadie más grande nadie más cerca Compra en Cozalco y participá de la promo Fanáticos a Ganar y hace un gol con estas promociones Smart TV Punta el 24 pulgadas con sintonizador digital 6.790 pesos Juego de Living Madera 10.790 pesos Juego de Comedor Caño 4 Sillas 3.499 pesos Con la compra de cualquiera de estos productos si bate de regalo uno de los combos celestes Con Cozalco todos ganan En junio baja la temperatura y en Lindor bajamos el precio de las motos Jumbo Max 110 con motor 4 tiempos 4 velocidades arranque eléctrico y embriague automático ahora bajó a 31.968 pesos Jumbo GS 125 2 con motor 4 tiempos 5 velocidades arranque eléctrico y patada y moderno reloj de instrumentos ahora a solo 44.768 pesos lindor hogar en motos con todo lo que buscas y más De la mano de Diadora llega la promoción donde elegís dos pares y pagás uno y medio en Zapatería Macri y Macri Sport Center con la compra de tu calzado Diadora el segundo par te lo llevas con un 50% de descuento si elegís dos y pagás uno y medio bases y condiciones en www.macri.com.un te esperamos en nuestro nuevo centro de atención al cliente en el Revoltijo Centro podés realizar todos tus trámites solicitud de préstamos pagos de cuotas y de tarjeta en el Revoltijo Centro Creditel es para mí y es para vos Creditel más cerca de todos Las mejores herramientas están en Barraca di Napoli gran variedad de marcas y modelos para todo tipo de trabajo comprobalo vení a nuestro local de 8 de octubre 1947 o llamanos al 473 353 19 Barraca di Napoli No por mucho madrugar se informa más temprano lo que sucede hoy ¿vas a esperar hasta mañana para leerlo? La prensa la información en el mismo día Macro impresos cartelería comercial ploteo vehicular banners para 15 años eventos y cumpleaños letras corpóreas Macro impresos Avenida Barbieri 1431 teléfono 473 39 827 Macro impresos Hoy más que nunca cuide a sus mascotas y evite enfermedades limpie y desvalece el entorno de su casa y si tiene perros cástrelos coloque el escollar o repelentes adecuados y ante la mínima duda contáctese con el equipo de salud es un mensaje de la comisión de zoonosis al servicio de la gente y los animales Continuamos con más información en Salto Visión en este caso lo hacemos en el orden gremial por la conformación de una confederación a nivel nacional Así es que se realizó en Salto con la presencia de representantes de la región también a nivel nacional y de integrantes de gremios locales por supuesto para conformar esta regional norte dentro de lo que es la confederación nacional sindical del Uruguay Somos integrantes de la confederación sindical y gremial del Uruguay que ya el primero de mayo hizo su acto aquí en Salto y hoy recibimos dirigentes de Montevideo y Paisandú para hacer la fundación de la regional norte de la confederación sindical y gremial del Uruguay aquí están con nosotros dirigentes como Jorge Escoto José Álvarez Leal Lima y también Julio Silveira y Mónica Palacio representantes de los cesados por el intendente de Salto de la Intendencia ¿Cuál es el objetivo de este grupo? Bueno estamos realizando directrices de trabajo movilizaciones estrategias y bueno hay algo importantísimo que salió de esta reunión es que la OIT donde se habían presentado los recursos para los cesados la carta nunca llegó el ministro dijo que era el encargado de que esa carta llegara y nunca la recibió en las manos también están los cursos de INEFO para la reconversión laboral que ellos aportaron con su aporte en el BPS el PICNT se los trancó también hay una cantidad de cosas que de esta reunión importante salió pero lo fundamental que se fundó la regional norte de la confederación de trabajadores En el mismo orden uno de los funcionarios cesados hablamos de Julio Silveira brindó detalles y objetivos a propósito de esta conformación de la regional norte a nivel de la confederación nacional de trabajadores Ya se plasma lo que va a ser la central gremial del norte y bueno vamos a trabajar en eso o sea con los compañeros que nos van a apoyar en todo en lo que es las movilizaciones que pensamos hacer algunas concentraciones también entonces en eso estamos por ahora lo que principalmente lo que queremos es eso con respeto a lo que es lo cesado de la intendencia ¿Cuántos son los integrantes que tiene precisamente esta confederación? Bueno por el momento contamos con 7 u 8 compañeros de acá de Salto porque hay otros gremios aparte correos también jubilados rurales todos esos compañeros son los que están integrando o sea de cada gremio se va a juntar para sacar uno o dos compañeros que conformen la confederación ¿Dónde van a sesionar y de qué manera van a trabajar? Bueno en estos momentos estamos usando la casa de Radio Cultural la ex Radio Cultural este con el con el permiso del señor Vinci entonces él nos está dando el lugar el espacio físico que es lo que esperamos nosotros continuar ahí en ese local tenemos contacto permanente con la gente ahora nos vamos a abocar más de lleno a plantearle la situación y plantearle cómo queremos trabajar Dirigente que también llegó desde Paysandú en este caso hablamos de José Álvarez para manifestar el apoyo del sector gremial de aquel departamento y de quienes integran precisamente la Confederación Sindical Gremial del Uruguay a esta nueva conformación de la Regional Norte aquí en Salto Estamos hoy acá porque entendemos que ya es necesario que haya un regional norte que se represente a la gente por medio de la Confederación esta y bueno fuimos invitados a participar acompañando un poco a los compañeros de Montevideo que andan de recorrida acá y estamos apoyando a los distintos grupos que están en una situación de medida desprotegida y nosotros entendiendo de que está haciendo falta una representación a nivel de Río Negro para arriba es que hoy estamos acá ¿verdad? ¿Han ido conociendo más o menos la realidad de cada uno de los grupos? Compleja la verdad que nos sorprendió muchísimo digo hoy estamos hablando tanto con la situación de ellos como de otros grupos más de Ocanarí que son sindicatos que lo han dejado prácticamente digo sin representatividad digo están y a la cual los compañeros se han querido autogestionar o algo y no se nos ha permitido invitar a los compañeros digo que que los compañeros se van a estar reuniendo próximamente digo como confederación del regional norte digo nosotros vamos a estar haciendo otra visita más digo y que se pongan en contacto nomás digo que nosotros con otros compañeros que están en otro medio de comunicación digo ahora que son los compañeros del Banco de República y con los del Correo digo eso estamos coordinando acciones digo para llevar esto adelante ¿verdad? Y bien también llegaron dirigentes del plano nacional para dar realmente ya una conformación oficial a esta nueva gremial Exactamente el dirigente sindical nacional Jorge Escoto también se refirió a esta confederación a este nacimiento a nivel regional marcando también diferencias con el PIT-CNT en cuanto a la defensa de los derechos de los trabajadores Sí nosotros venimos desde la confederación trabajando hace un tiempo para poder concretar la conformación de esta regional en el norte seguimos trabajando para que esto se reproduzca en el resto del país creemos que no se puede funcionar como se viene funcionando ahora con el movimiento sindical centrado su dirigencia en Montevideo y el resto de los trabajadores haciendo lo que se dice desde allá por eso la confederación viene trabajando en ese sentido tratando de ir solucionando ese problema nosotros nos formamos en la confederación a partir del 6 de noviembre del año pasado tratando de crear a los trabajadores una alternativa de lucha una alternativa al PIT-CNT ya que este en su matrimonio con el gobierno lamentablemente ha dejado las reivindicaciones de los trabajadores por el camino entonces un poco la importancia o la base que tiene esta confederación es retomar viejas banderas de lucha que el centro de las discusiones sea los problemas de los trabajadores y no los problemas de tintas políticos partidarios y bueno en ese proceso estamos venimos trabajando como decíamos desde noviembre del año pasado y por suerte uno de los primeros logros podemos decir o de los más importantes que vamos teniendo es la conformación de esta región en realidad muchos de nosotros venimos del PIT-CNT o sea vivimos desde adentro cuáles son los problemas los problemas de corrupción de los manejos políticos partidarios entonces hemos sufrido en carne propia todo eso y creemos que es imposible desde dentro de la estructura del PIT-CNT modificar esa realidad es lo que nos lleva a nosotros a tomar este camino que sabemos que es complejo que no es una cosa que se pueda resolver a corto plazo pero que estamos dispuestos a dar la pelea y ir resolviéndolo el PIT-CNT lamentablemente desde que está el Frente Amplio en el gobierno se ha respaldado todas las medidas que el gobierno ha tomado muchas medidas antipopulares en contra de la clase obrera y el PIT-CNT ha cumplido la función de ir a pagar incendios de tratar de desmovilizar a los trabajadores y eso es lo que ha llevado a la situación en la que está hoy la clase obrera una situación de claro retroceso de pérdida salarial y nosotros estamos intentando desde la confederación crear una herramienta que vaya que ayude a revertir esa situación Es una presentación de Puerta al Este Casa del Cambio El dólar cotiza en la jornada de hoy a la compra 29,95 en descenso 31,15 a la venta el peso argentino 1,45 2,45 el real 8,05 9,55 el euro 33,15 y 35,70 Fue una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio Y también ya actualizamos el tiempo como está en este momento y también las previsiones 5 grados la mínima prevista para hoy en una jornada soleada 16 la máxima va a ascender tanto la mínima como la máxima para la jornada del jueves va a seguir soleado Marcelo exactamente por lo que veo y aparecen también las primeras lluvias si para el sábado porque el viernes también va a seguir en ascenso la temperatura ya se prevé para la jornada del sábado entonces algunas lluvias momento de despedirnos agradeciéndoles por supuesto la compañía como siempre en esta primera edición nos vamos a reencontrar mañana a 12.30 pero antes por la tarde no se olvide 19 horas con la segunda edición de Salto Visión que pasen bien